La verdad que hoy día hicimos una importante actividad aquí en la Municipalidad de Pelarco. Venimos a entregar los subsidios habitacionales a 40 familias de la comuna que a través de dos comités, uno de mejoramiento de su vivienda y la otra un subsidio térmico, postularon en el primer llamado del año 2013. Y obtuvieron su subsidio. Ellos segunda vez que postulan y esta vez lograron el objetivo. Eso quiere decir que en los próximos días, ya que le entregamos el subsidio, se van a iniciar las faenas en sus casas para mejorar la vivienda, para aislarla térmicamente. Así que es un gran logro para ellos porque va a mejorar directamente su calidad de vida. Su casa va a estar mejor, en mejores condiciones. Así que estamos muy contentos de que este primer llamado del año 2013 tenga beneficiarios aquí en la comuna de Pelarco. ¿Una invitación a los vecinos a seguir participando? Así es. Bueno, hemos conversado con el alcalde y con la comunidad acá la posibilidad de trabajar, hacer un trabajo juntos para que podamos construir conjuntos habitacionales en esta comuna que hace muchos años no se hacen. Aquí hemos trabajado en la reconstrucción en sitio propio y aquí hay numerosas viviendas que hemos reconstruido. Pero es necesario, dado el crecimiento de la población, de construir conjuntos habitacionales nuevos a través de los programas que tenemos de subsidios habitacionales. Así que vamos a hacer dos jornadas importantes. La primera, con el consejo municipal y los invitados que estime el alcalde, para informar de todos los subsidios que hay. Y lo segundo, es capacitar a los comités que estén en formación, en términos de orientarlos, cuáles son los pasos que hay que dar, para que finalmente podamos generar, diseñar un proyecto, calificarlo, postular y ojalá ganar ese subsidio y construir nuevas viviendas aquí en la comuna de Pelarco que hace rato necesita que tengamos conjuntos habitacionales nuevos.